bienvenidos trader a un nuevo vídeo de mi canal de youtube y este vídeo lo quiero hacer para esas personas que se están iniciando en este mundo y tienen bastante desconfianza sobre el mercado de forex o el trading en general y es si realmente el trading funciona si realmente es legal si realmente se puede ganar dinero se puede vivir de este negocio así que si aún no me conoce mi nombre es alexander osorio y empezamos ya voy a invitar para a la continuación de este vídeo si aún no estás suscrito te invito a que hago que te suscribas regálame un profil en este vídeo y déjale un comentario comparte los traders que realmente se están iniciando en este mundo porque sé que les va a ayudar muchísimo 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 este vídeo y es que me preguntan bastante de que si realmente es confiable el trading si realmente se puede confiar en esto se puede vivir de este negocio y realmente te voy a dar la verdad que no te voy a hablar con fantasía a pesar de que bueno haya una piscina detrás de mí no te hablar de que te va a ser millonario de un día para otro porque no es así lo que te va a hablar de que si es confiable pero no como te lo venden en el internet o en instagram o en las redes sociales no como te lo venden de que vas a tener el lamborghini de que vas a ser libre financieramente de que baja que es un ingreso pasivo que esto trabaja para ti porque tampoco es así esto no es que es un ingreso pasivo si tú no trabajas no te educas y no le dedicas tiempo no vas a ganar dinero y aquí en este vídeo puede que ya la mayoría se haya salido de este vídeo ya en este momento porque no les gusta escuchar la verdad pero yo aquí te voy a hablar con la verdad con toda la transparencia posible y te voy a decir de que si funciona siempre y cuando uno te eduques bien ok no te eduques en cualquier academia porque es que hay academia una mejor que otra cualquiera puede ser la mejor academia pero lo que yo siempre te voy a recomendar es que busques el acompañamiento de un mentor es para mí es lo más importante y lo voy a recalcar en todos los vídeos porque por los traders pueden llevar un año dos años tres años en este negocio y no es lo mismo trabajar junto a alguien que ya tenga los resultados o empezar a hacer esto de manera empírica y te vayas a tardar 5 o 10 años en lograr vivir de este negocio ahora no es un ingreso pasivo porque tienes que dedicarle tiempo tienes que levantarte las mañanas hacer trading o en las noches en la sesión de londres dedicarle tu tiempo a hacer trading también entonces uno no es un ingreso pasivo dos no es algo fácil que se pueda hacer de un día para otro muchos pueden entrar pero no todos pueden vivir de este negocio y para tu vivir de este negocio tienes que salirte de la de la idea de que vas a hacer riqueza rápido porque no es así o sea yo tengo más de cinco años de experiencia en este negocio y te puedo decir de que he pasado muchísimas frustraciones he quemado muchas cuentas he perdido mucho dinero pero porque no tenía un acompañamiento porque no tenía un apoyo de una persona que me guiara y me dijera si realmente podía vivir de este negocio ahora cuando ya te sales de la idea de que no es dinero fácil de que tengo que estudiar tengo que trabajar lo que sí te puede dar ok quiero hacer un paréntesis aquí lo que sí te puede dar no te voy a hablar del lamborghini no te voy a hablar del ferrari no te voy a hablar de que la que la mansión de lujo no te voy a hablar de eso porque el que te haya dicho que en tu primer año te puedes hacer eso es mentira pero lo que sí puedes tener y es algo que muy probable no tengas en este momento es libertad la libertad de no tener que cumplir un horario libertad de poder trabajar desde tu casa si lo puedes hacer ok con responsabilidad lo puedes hacer pero esto es algo que quiero que entiendas trader que aunque no vas a tener el ferrari en tu primer año como te hayan mentido te hayan dicho las personas o los que te estén vendiendo cualquier cosa vas a tener libertad si lo vas a tener pero lo que sí quiero que entiendas que te eduques por lo menos si ves mi instagram hoy en la mañana hicimos 630 dólares un movimiento de euro y en japonés en venta habíamos colocado al team clans y effects es que si aún no estás inscrito al team clan y te invito a que hago que te inscribas para que seas parte del fin y puedas tomar mis señales y tomar las ganancias que todo el team están tomando ahora había colocado un movimiento de venta ayer se las mande a los estudiantes hoy se dio te la voy a mostrar se la había mando mucho antes sino que tomé el screenshot después como para hacer el vídeo le había mandado esta zona de entrada o que por aquí arriba les mande la venta en euro yen y era porque estábamos viendo que el precio nos está generando altos cada vez más bajos y aparte de eso está respetando zonas de niveles institucionales cuando te das cuenta de que el precio está respetando ciertas zonas y que éste está generando un momentum bajista nosotros pudimos tomar la decisión de venta ya que teníamos una estructura de hombro cabeza a hombro que es de giro de tendencia ok teníamos que el precio nos está haciendo un movimiento alcista bastante agresivo y se recogió en venta ahora el resultado de esto fue que bueno en claramente nos damos cuenta que el precio ahí nos hizo un recorrido de unos 70 pips porque hay unos 70 pips que pueden ser 70 dólares 7 dólares 700 dólares 7 mil dólares todo va bajo el apalancamiento que tú estés utilizando pueden ser si es a 0.01 si es a 0.10 si es a un lote ya va bajo el apalancamiento que tú estés usando pero bueno voy a revertir esto un poco ahora si sonará fácil decirte si yo hago un giro de cambio de tendencia o hago una continuación de la tendencia puede hacer 600 700 dólares hoy 500 dólares de mil dos mil dólares como la semana pasada pero quiero que sepas que yo pasé por un proceso de educación que yo no fue que lo hice de un día para otro ok y así como gané dinero gané dinero perdí dinero y cuando yo inicié en este mundo inicié como tú o sea inicié con las ganas de comer del mundo inicié con las ganas de hacerme millonario de un día para otro y bueno el mercado lo que hace es que te da una cachetada y dice y despierta o que despierta que si tú no te educas no vas a tener los resultados que quieres tener entonces te acabo de mostrar algo muy breve algo muy rápido una de las entradas que le mandamos al team clan y cfx en 20 unos 70 pips que si el estudiante le agarró al lotaje que le haya agarrado fuese ganado 7 dólares fuese ganado o 70 dólares o fuese ganado 700 dólares o 7 mil dólares todo bajo el lotaje que vaya a utilizar haya utilizado en ese momento y lo puede haber hecho en 24 horas fácil no es fácil lo que sí puede utilizar es la educación apalancarte de personas que ya tengan los conocimientos que ya tengan un año de experiencia en este negocio y te puedan orientar muchísimo mejor y este vídeo no lo voy a hacer muy largo simplemente te quiero decir lo quise hacer nada más mostrándote que el trading funciona bajo educación y bajo un acompañamiento de una persona que te pueda guiar en este mundo te pueda orientar y te puede decir ok mira si es posible ok pero no a corto plazo ok no es que con esto vas a pagar tu factura vas a pagar tus deudas en tu primer mes o en tu segundo mes y si alguien te lo dijo aquí estoy yo alex osorio desmintiéndote todo eso para que bueno veas la realidad de lo que es el mercado de forex así que si quieres ser parte del team te voy a dejar aquí abajo un enlace en la descripción para que te unas al team clan y effects y esté generando ingresos ok y sé que suena feo en la palabra generarse que ya está tan polémica de que genera con dos simples aplicaciones porque no quiero decirte eso pero es que no es mentira o sea estoy utilizando una aplicación que tú puedes descargar desde tu celular el meta traer 4 y estoy utilizando el trading view desde mi computadora hice un análisis técnico y le mandé este movimiento de venta a los estudiantes suena feo generar pero es así no hay que buscarse una película de terror con todo esto entonces nada trader espero que les haya gustado este vídeo si te gustó regálame un like coméntalo y compártelo para que te des cuenta y otras personas se pueden dar cuenta de que si puedes vivir de esto si es posible con educación trader con educación y consistencia y paciencia así que let's go